En resumen, pues yo creo que ya con estos elementos que les he explicado, usted tiene herramientas para comenzar a cantar y a tocar, no olvide hacer ejercicios de vocalización, de entonación, lo que les expliqué tanto con el teclado como con la guitarra, repasen los acordes y sobre todo también practiquen los cambios, por ahora seleccionen piezas sencillas, insisto en eso, sencillas les recuerdo que son villancicos, piezas infantiles, pues yo que sé, baladas, corrido, todo eso, espero que no tenga mucha progresión armónica ni rítmica por ahora, porque estamos en un nivel de iniciación, vamos de menos a más, entonces nada, pues ya usted tiene las, hasta ahora pues usted tiene las distintas técnicas básicas para tocar, rasgueos, bajos, ya conoce cómo se tocan o decodifican las negras, las corcheas, entonces yo les voy compartiendo el repertorio, ¿no? en formato PDF, ahora usted trate de transcribir, escuchen piezas, escúchenlas y pues desarrollen, ¿no? la audición, vayan sacando las letras, las melodías, intenten, esto se logra es practicando, practicando, y imiten en un principio, escuchen piezas sencillas, ¿no? en modo mayor, por ahora, canciones infantiles, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, y no me canso de decirlo, no los estoy tratando como niños, nada, nada, simplemente es, es mientras usted, es ya, digamos, avanza pues con el canto y el acompañamiento, entonces la invitación es práctica, práctica y estudio, diario, sobre todo, como mínimo, usted trate de sacar como mínimo, media o una hora, como mínimo, diario, pues si algunos trabajan, bueno, pues usted en su casa, con la comodidad, saque una horita por la noche, hacia el mediodía, no sé, usted de acuerdo con su tiempo, eso sí, practiquen, porque el éxito de cantar y tocar es en la práctica, yo no les estoy enseñando nada, les estoy compartiendo unas orientaciones, una guía, pero realmente usted es autónomo en su aprendizaje, si usted practica, usted sigue estas instrucciones, estas indicaciones, con seguridad, que usted va a avanzar, va a ver los resultados, entonces, nada, por ahora, por ahora, entonces, dedíquese al compás de dos cuartos, por ahora, escoja el repertorio y traten de practicar esto, lento, lento, ahora, háganlo en otra tonalidad, fíjense que son canciones, pues en este caso no estoy cantando toda la canción, sino un fragmento melódico y armónico, pero usted aquí va practicando los cambios, hacia sol, por ejemplo, primero van al acorde, y piense dónde van a estar, ahora vaya incrementando el tiempo, háganlo con cejillo, por ejemplo, ahora con la mano derecha, intente hacer varias variantes bueno maestros, entonces, hasta aquí el segundo módulo, vamos a pasar al tercer módulo, y abordaremos el compás de tres cuartos, sistema Valls.